¿Qué tal amigos de MBM Deportes? Pues es para mí un placer poder tener esa charla con el profe Ricardo Rayas. ¿Qué tal? Aparte de un excelente entrenador, créanme que es un gran conocedor de fútbol. Y bueno, cuéntanos un poquito, profe, tu trayectoria como futbolista profesional. ¿Jugaste en León? ¿Jugaste en Veracruz? ¿En Correcaminos? Me inicié en León, después de León pasé a Correcaminos, después en Liga de Ascenso, Correcaminos. Después de ahí me tocó ir a Veracruz en primera división. El año que estuvimos en Veracruz vivimos el descenso, descendimos. El entrenador era Víctor Aguado. Después de ahí me voy a Cruz Azul, donde participé más en Cruz Azul Hidalgo. Ahí en Cruz Azul tuve una lesión fuerte de mi rodilla. Bueno, de mis dos rodillas estuve fuera como dos años y medio. Después de ahí volví a jugar en un equipo que se llamaba... La franquicia de Puebla la compró un equipo de ahí mismo, de Puebla, de la Universidad Cuauhtémoc. Ahí estuve medio año. Después de esa franquicia se fue a Tuxla Gutiérrez, que era Atlético Chiapas, que después se hizo Jaguares de Chiapas. Y ahí yo me retiro en el equipo de Atlético Chiapas. Ahora, después de tu trayectoria como jugador, ¿empiezas a dirigir en lo que era Petroleros de Salamanca, si no estoy equivocado? Después de que yo me retiro, empiezo a trabajar en Jaguares de Chiapas. Me invitan a trabajar. Empecé desde la oficina, desde Office Boy, ve para allá, ve para acá. Cosas muy diferentes. Después de estar trabajando ahí un año, llega Sergio Bueno, de entrenador a Jaguares de Chiapas, con René Isidoro García, de auxiliar, que él había sido mi entrenador en ese equipo de Atlético Chiapas. Entonces yo me acerco, platico con ellos, me permiten ir a ver entrenamientos, y termino siendo entrenador de porteros con ellos. Yo empecé ahí. Después, al año siguiente, me dan la posibilidad de dirigir una segunda división en Villaflores. De Tuxla Gutiérrez a Villaflores era hora y media de camino. Iba y venía todos los días. Ese fue mi primer equipo. Después manejé todo lo que fueron las fuerzas básicas de Jaguares. No había nada, la verdad, no había nada. Ahí estuve tres años dirigiendo las fuerzas básicas de Jaguares. Y después de ahí, en alguna ocasión, había un reglamento que los equipos de primera división deberían de tener un equipo de Liga de Ascenso como filial. Y Jaguares, su filial era Petroleros de Salamanca. El primer equipo lo dirigió Sergio Lugo. Y al siguiente año llegué yo a dirigir Petroleros de Salamanca. De hecho, ¿te fue bien con Petroleros de Salamanca? Sí, el primer torneo llegamos a la final que perdimos con Puebla. Al siguiente torneo no calificamos, nos quedamos a un punto de calificar. En el tercer torneo, como a la fecha 10, salí del equipo. Y después, al siguiente año, dirigí Irapuato. Que también luego, luego, en seis meses peleamos una final contra Querétaro. Así es, sí, recuerdo. Sí, entonces han sido muchas cosas buenas. Muchas cosas buenas que me han pasado, que me pasaron y que me van a seguir pasando. Entonces, ya tienes la sensación de vivir una final de ascenso. Me supongo que es algo muy intenso vivir una final de ascenso porque se gana uno el derecho a estar más arriba. No es solamente el hecho de ser campeón, ¿no? Sí, sí, sí. Te da cosas diferentes, te da más reconocimiento. Al final te da más responsabilidad. Mientras más vas consiguiendo cosas, es obvio que la gente te sigue pidiendo más. Yo me considero un tipo muy ambicioso. Me considero, soy un tipo como muy perfeccionista. Soy muy aferrado en mis cosas y siempre estoy buscando más y más y más. De hecho, casi todos los equipos que yo he dirigido, después estuve en Dorados y con plantillas muy austeras. Peleamos una semifinal. Después tuve la posibilidad de dirigir un equipo de segunda división porque también me ha tocado en algunos momentos también dar la vuelta. Como me ha tocado estar arriba, también me ha tocado... Volver a los inicios, digamos. Volver a los inicios y ese equipo de dirigir en segunda división me envolvió a darme cuenta, me volvió a mis bases. Y también peleamos una final un torneo y otra final otro torneo con curtidores. Entonces fueron, han sido cosas muy satisfactorias. Entonces venimos aquí. ¿Ya jugaste una final de Copa? Peleamos en semifinales en todos los torneos y tuvimos la posibilidad de pelear una final de Copa. Entonces me considero que estoy cerca de lograr algo importante y hoy siento que con este plantel que tenemos podemos conseguir ese sueño que siempre he tenido de ser campeón. Ya nada más para terminarnos cada poco tiempo, una pregunta que yo siempre me hago con directores técnicos que tienen planteles, digamos, poderosos. ¿Cómo manejar... Hay figuras en la de Brijes de Oaxaca. ¿Cómo manejar los egos dentro del vestuario para no tener una, digamos, una guerra de personalidades adentro? Desde un principio uno tiene que marcar, digamos, la regla, la línea que se debe de seguir. Y la clave es tener una comunicación muy clara, muy honesta, muy directa. No decirte, oye, va a pasar esto y después que pase otra cosa. Yo me caracterizo por eso. Soy muy directo. O sea, si te tengo que llamar la atención, como viene. Si te tengo que dar un apapacho, te lo doy. Si tengo que seguirte corrigiendo todos los días, te tendré que corregir. Y después tendré que platicar contigo para entrar en una línea de siempre, buscar sacar lo mejor para ambas partes. Pero la clave y lo que me ha dado resultados es tener una comunicación muy clara, muy honesta y muy directa. Bueno, pues yo qué más quisiera. Créanme, tener por lo menos otra hora más para esta agradable charla sobre fútbol con Ricardo Rayas. Aprovecho para agradecerle tu presencia en el programa. Ojalá nos puedas visitar más seguido. Muchas gracias. Mucha suerte, mucho éxito. ¿Algo que querías comentar? No, pues todas las veces que me inviten. La verdad, tengo muy pocas cosas que hacer. Perfecto. Queda grabado. Le pedimos permiso nada más a mi señora que me deje salir. Y yo ya estoy. Perfecto. Nuevamente agradeciendo su atención. Y el tiempo de Ricardo Rayas. Regreso con Pablo y con Nayeli. Bueno, ya estamos de regreso. Así es que vamos a invitar a toda la gente que busque algún artículo deportivo. Si quieres unas playeras de fútbol, unos tenis, unos tacos, spikes. Todo lo que tenga que ver con el deporte. Bueno, le hacemos la invitación. Que vayan y más ni menos que a dónde. A Sports Shock, señoras y señores. Que está en el centro, en Hidalgo, esquina con JP García, 119-A. Usted encontrará las mejores promociones y los mejores precios, Pablo. Así es. Sports Shock, ya lo sabe. Todo lo que sea en deportes. Así es que puede ir. Está en el centro de Oaxaca. Así es mi Pablo. Igual, Teletón Abierto los invita a conocer sus instalaciones del CRIT Oaxaca en un horario de 8 a 3 de la tarde. O usted también se puede comunicar al 502-1100. Así es que usted acuda al CRIT Teletón Oaxaca. Y rápidamente voy a mandar saludos para arrobavirux32, que nos mandó saludos. Muchísimas gracias a Daniel Santiago, que dice que excelente programa. Y saludos a Ricardo Rayas. Ahí están tus saludos. Ya los pasé. Muchísimas gracias, público querido, porque ¿qué crees? Que ya se terminó el programa. Ya se terminó el programa. Y faltó el tarán de Gustavo, caray. Pero bueno, ya lo estaremos viendo mañana. Claro que sí. Pero muchísimas gracias también a Ricardo Rayas. La verdad es que fue un gusto y un placer que estuviera aquí con nosotros en el programa. Pablo, muchas gracias. Claro que sí. Y recordar a toda la gente que no se pierda el partido de Alebrijes ante Venados de Mérida. El próximo sábado en punto de las 5 de la tarde en el Benito Juárez. Ya saben, es un partido con causa. Y muchas gracias a Ricardo Rayas por estar aquí con nosotros. Claro que sí. Y nos vemos hasta mañana. Que tengan excelente noche. Adiós. ¡Adiós, Oaxaca! ¡Olé, olé, olé! ¡De fútbol! ¡Olé, olé, olé! ¡Es mi equipo! ¡Olé, olé, olé! ¡En Oaxaca! ¡Olé, olé, olé! ¡Ale, Briges! ¡Ale, Briges!